Música Mediados de verano es la época de reproducción para los caballitos del diablo. Los machos intentan atraer a la hembra eligiendo un buen lugar para que ella pueda poner los huevos. Música Prefieren zonas de poca corriente, con aguas puras y oxigenadas, abundante vegetación y raíces sumergidas que brinden protección a las crías. Una vez elegido el lugar, la hembra se posa en una ramita y contempla la danza nuncial que el macho efectúa en torno a suyo. Con ligeros toques incluidos, con objeto de conquistarla. Si la hembra le acepta, tiene lugar la breve cópula. El macho la atrapa por el cuello con sus pinzas abdominales, mientras que ella curva su abdomen para coger el esperma, formándose la típica figura de corazón. Música Inmediatamente se separan y la hembra pone los huevos ya fecundados bajo el agua. Para ello, puede sumergir su cuerpo totalmente. Música Y recuerda, si vas paseando por el río y ves a esta especie, sabrás que la calidad del agua es muy buena. Es un agua oxigenada y fresca. Y todo esto sin análisis. Hasta la próxima. Música 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 Música